Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video G5Len, estamos aquí en un cara a cara Con el Helio Bueno, con el Helio y otro mucho vehículo, obviamente como ya todos sabremos Pues amigos, cara a cara Llamado Park Porque es un parque Con árboles Creo, no se Si se llama, hola, que bueno, ojo Si me va a chocar el pavo este Ala, 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 que está lleno de palos Esto, pero porque se llama Park, no lo entiendo No lo entiendo Está lleno de aires acondicionados De cosas verdes Me podría imaginar lo que es No, pero no sé No sé por qué se llama Park O sea, Park es Park, no sé A lo mejor tengo otro significado en inglés que yo ahora mismo No caigo, pero bueno En fin, amigos, oye, pues va a estar complicado Porque nos podemos quedar pillados con las columnas estas Sí, sí, o sea, ya te digo Bueno, espérate, espérate, chavales Que no sabía yo que me iba a costar tanto Oye, me cago en el estampano Si me hubiera hecho que me terminan tirando de aquí Al final me terminan tirando de aquí Vale, ya con esto, por fin O sea, está esto Va a estar complicado, tío O sea, lo digo desde ya Porque es que, madre mía, la calle aquí Madre mía, la calle aquí Bueno, bueno, bueno Madre de Dios O sea, somos una barbaridad de gente Dios mío, tío Bueno, a ver si consigo Darme la vuelta Porque me da a mí que de momento Ni para atrás, ¿eh? Bueno, me he quedado súper pillado Madre mía, tío, me está costando Me está costando, chavales, me está costando Eh, claro, darse la vuelta aquí con el vigilante Que es súper largo Pues como vosotros comprenderéis No es que sea del todo fácil Me cago en todo, chaval Es que creo que no es posible darse la vuelta Con el vigilante No estoy 100% seguro Pero me da a mí que Que no va a ser del todo posible Lo voy a intentar A ver si fuera posible Vale, sí que es posible, sí que es posible Vale Vale A ver si Joder, es que no puedo activar el turbo, tío Ahí está Ah, complicado, ¿eh? Madre mía Madre mía los atascazos que van a haber aquí Cuando pillemos los coches pinchos Se va a liar aquí la de Dios, ¿eh? O sea, lo digo desde ya, tío Si va a liar aquí la pajarraca, vamos Vale Coche de la policía Se va a liar, se va a liar No, no, este caracara es el típico que sería parda, ¿eh? Este caracara es de típico Uf Uf, qué castañazo, hermano Vale A ver si me Oye, lo mejor de esto es que vamos sexto O sea, vamos muy mal, ¿eh? Sí, chico, con este paso yo Bro Me cago en tu pared, ¿eh? Vamos sexto O sea, aquí hay mucha peña ya por allí O sea, es impresionante, tío Vamos Vale, un coche de rampa Ojalá, ojalá que metan aquí muchos coches de rampa Para... ¡Ola, ola, ola! Se ha subido por arriba, ¿eh? Y se tira para abajo Ah, claro, porque está la mierda de esa típica Madre mía Se podría haber quedado arriba, o sea Pero no, creo que está la mierda de esa verdecilla ¡Bueno! A ver si pasamos, chavales Me está costando, ¿eh? Venga, bro, que yo te ayudo Ahí está Bro, bro, bro Venga, para casita Ahí estamos No, me está echando fuego el coche, tío Me está... Me está echando fuego, bro ¿Por qué la vida será tan dura, chavales? O sea, ¿por qué? Nada, voy a reparecer Es que todo esto... Todo esto aquí es tiempo perdido, creo yo, ¿eh? Paso, paso Reparezco, tío Me está echando fuego O sea, no voy a aguantar más de 20 segundos con el coche ahí Entonces... Entonces, fijo, reparecer ya Empezar a avanzar ya con el coche Lo que pasa es que no entiendo por qué mi coche es el único que está a fuego O sea... No lo comprendo ¿Y por qué tarda ahora medio? Ahora está para ver por qué la vida es tan dura, tío Chavales, de verdad, ¿eh? Me cago en todo Voy fatal Voy fatal Voy de lo último, tío Mira, te lo compro, tío No, no, te lo compro Te lo compro O sea, prefiero esto Antes que quedarme encerrado Vale, perfecto Bro, no tibes el tiro, porfa Vale Vale, hermano Es que la peña es un poco ansiosa, ¿sabes tú? Voy a utilizar este hombre Ahí está Para darme aquí la vuelta Perfecto Vamos fatal O sea, vamos fatal Pero bueno Vamos a esperar a que pase este vigilante Quitamos la arma que me está quedando sordo Nos tiramos por aquí Ahí está Vale, dime que llego Por Dios Creo que viene un coche rampa No, un coche pincho Yo personalmente, tío Me cago un poco en todo Vale, menos mal Menos mal Menos mal Que no me he arrastrado hasta otra vez al fondo Porque si no ya Me habría puesto muy nervioso Este tío es el primero, creo Ah, no, no, no Imagínate la distancia que nos llevan Que esta gente ya va con camiones O sea Nos llevan a una distancia descomunal O sea, pero descomunal Este por aquí Vale, los calajari Quería, ¿sala, eh? Ahí está Ostras, la que hay aquí liada Ostras, la que hay aquí liada He hecho el primo Madre mía, hermano Brutal, eh Brutal Vale, cambiamos aquí Calajari time Bueno, pues vamos octavo Y el único problema Es que ahora vienen coches pinchos Bueno, realmente Si llegamos con el calajari Los primeros no Ya que seríamos nosotros Los primeros coches pinchos Lo que pasa es que No vamos a llegar los primeros Con el calajari en la vida Porque ya hay gente que va para allá ¡Hala, qué guapo! Ese calajari tuneado, eh Que mola Cuida que se nos cae encima Y ahí vienen coches pinchos Ojo No me he colado por el daño, eh No me he colado, chavalitos Vale, cuidado Porque es que vienen más coches pinchos O sea, que esto no se termina aquí Sí, sí, sí Vale, ahí vienen Es la mierda, eh Vale, vale, vale Vale, el coche rampa este Nos ha salvado la vida, eh Nos ha salvado la vida, tío Tal cual Vale, perfecto Quinto ¿Cómo podemos? Quinto, no está mal El primero es Luis No sé ni dónde está, tío Total, aquí ya tenemos que liar Todo el mundo obligatoriamente O sea, no hay hueco Para más coches, o sea Se empieza a venir Se empiezan a venir los atascazos, eh Se empiezan a venir, chavales Ya te digo yo que se empiezan a venir Sí, 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 sí Ya te lo digo, ya te lo digo A ver, realmente no porque De allí Si vinieran coches grandes de allí Sí que se vendieran atascazos Pero ahora mismo es que no estoy entendiendo De atascazos O sea, somos Varios coches Pincho yendo para allá Vale, es el rosa ese que estaba ya atravesado Ahora sí se puede seguir Vale Dale, bro, dale, bro El problema es cuando viene un coche grande Por los dos lados Ahí sí que se forma entonces el atascazo, ¿sabes? Bro José, relájate, bro Déjame bajar Porque si no me voy a quedar encajonado Ya me he quedado encajonado Oye, aquí no me muevo, hermano Me ha encajonado, oye O sea, sorry Pero no me voy a mover Voy a intentar salir de aquí A presión Necesito que me levanten Porque Es que me he quedado encajonado Como el de antes Pues igual Pero es que, tío ¿Qué hago? ¿Reaparecer para tener que pasármelo otra vez todo? No Paso, tío Oh, shit Está la cosa jodida, ¿eh? Sí, sí Estoy encajonadísimo, primo Estoy encajonadísimo, primo O sea, estoy Pero encajonado, tila, ¿eh? Necesito un coche rampa Ahí está Ese coche rampa Ese coche rampa Nos puede sacar a la vida ¡Tavales! Madre mía, no me puedo creer Que estoy causando yo todo este Además que lo estoy causando yo, ¿eh? Todo este apalancamiento, tío Tal cual, tal cual, tal cual O sea Voy a darle marcha atrás un poquito A ver si sí Que va, que va, que va En la vida Necesito un coche Ahí, ahí, ahí Que no, que no, que no Creo que vamos a tener que reaparecer ¡Eh, ahora, ahora, ahora! Que no, que no salgo de aquí en la vida, ¿eh? ¡Ahora! ¡Qué cojones, ahora! Hermano, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Mira No puedo salir de aquí, tío No puedo moverme O sea ¡Tío, qué pasa! ¿Qué pasa, bro? Nah, chavales Esto es una mierda, tío Esto es un mojón, gordo, tío O sea, necesito un coche Es que no quiero reaparecer, chavales Porque si Mira, ahí hay otro Nah, vale, ya está Ahora sí que no reaparezco Hay otro tío ahí pillado Ahora sí que no reaparezco, chavales Hay otro tío ahí pillado Lo siento No, no, lo siento Hasta que no me desfuguéis Yo lo siento De aquí no me muevo Me diréis, ¿por qué, Dani? Y pues, porque Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Casi, casi Sí, 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 sí Ahora, ahora, ahora Ya está ¡No! Estaba desencadonándome, bro Nada más, hermano Esa, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, compañero Ahora sí, compañero Bueno Chavales, me estaba pensando En reaparecer porque digo Ostras Como nos quedemos aquí pillado A media hora A ver qué pasa, ¿no? Pero por última He mirado para atrás Y visto que había otro encajón Detrás mía, digo Paso de... Bro, bro, espérate No me lo puedo creer Me está tocando el huevo Ese cara que ahora, ¿eh? Un poquito el huevo Sí que me lo está tocando, sí No, no, no No podemos Hay otro encajón Ay, Dios mío Estamos todos Estamos todos encajonados, tío Pero qué tipo de cara que era este, tío Qué tipo de cara que era este Que se quedan los coches Pincho bugeados Por Dios Oh, shit, man Es que no me merece la pena moverme Es que hay más gente encajonada ahí Es que no me merece la pena para nada Sigue, sigue, bro Yo estoy haciendo fuerza Para el lado Para el que tú me estás empujando Ahí, sigue, ahí, sigue Sigue ahí, hermano No le estoy viendo yo mucho futuro, de hecho Vale, vale, vale Me he desencajado una Me he desencajado una Me he desencajado una Ahí está, he desencajado una Pero, chavales Está el cara que era un poquito Regulín hecho, ¿eh? Que puedes quedar ahí pillado muy fácilmente La verdad Pues nada, nos ponemos quinto Y el problema ahora es la de peña Que nos vamos a encontrar encajón Ese es el problema ahora, chavales Uy, encima con el bug Y me pensaba yo que me tocaba ya El Rocket Bolt, tío Pero qué pasa, tío Hay peña ahí encajonada, ¿eh? Y como sea un camión pincho Solamente uno Es que, o sea, solamente Para desencajonar un camión pincho Se necesita otro camión pincho Entonces Ostras Vamos a pitarla ahí A ver si Vale, vale Ya está desencajonado, ¿eh? Yo creo que ha aparecido, ¿eh? Porque otra cosa Bro Se va a liar, se va a liar Dios, que es una locura esto, ¿eh? Es una locura Este cara a cara O sea, el cara a cara del atascazo Pero vamos El cara a cara oficial De los atascazos Vamos Venga, bro Venga, bro Para adelante Por aquí nos pasamos en la vida En la vida Pasamos por aquí, primo En la vida Vale, voy a intentar colar por aquí Como pueda En la vida Le ha hecho el primo Dios, es que ni veo, tío Dios santo La que se está liando, tío Ahora mismo no hay nadie encajonado El problema está en que hay muchos camiones pinchos Vale, ahora sí Ahora sí Este sí que estaba encajonado aquí ¿Y este? ¿Qué? Lo he atravesado por un momento Bro Vale, me queda aquí Me queda aquí Me queda aquí Yo en verdad no quiero saber nada de vosotros Yo con que vosotros seáis felices Yo ya también soy feliz Vale, a ver si este no me la lía A ver si este no me la lía A ver si este no me la lía Vale, buena gente Buena gente Buena gente Vale, GG Vale, chavales, bien Llevo el coche reventado, primo Llevo el coche que va Yo no sé ni cómo funciona Vale Vigilante A ver, estoy pensando algo Voy a intentarlo, chavales Al menos voy a intentarlo ¿Te imaginas que sale bien, tío? Ostras, pues por poco, eh No, no Si vemos que tal Yo creo que lo voy a intentar por ahí, eh Porque es que si no, tío Esto va a ser imposible, vamos Es que hay un atascazo ahí Que flipo Habéis tratado la última vez Y si no, pues le damos ya por el medio Porque Al menos esto Nah, en la vida nada Es complicado, complicado Hacer lo que quiero hacer es complicado, chavales Es muy complicado Yo me voy a meter por aquí y ya está Lo que pasa es que como haya camiones atascados Me va a dar pereza, eh No los hay, no los hay, no los hay Están ahí los camiones Pero no están atascados como antes, creo Sí, sí, que están atascados como antes Me cago en mi pare, eh Ala, ala, ala Lo han levantado, tío What the fuck Sí, 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 sí Hay uno que Vale, vale, me culo por abajo Me culo por abajo Me culo por abajo, eh Buenísima, buenísima Buenísima, chaval Por abajo nos hemos colado, eh Tal cual Tío, me cago en mi pare, tío Es que te chocas con todo Te chocas con todo, tío Te chocas con la cara Qué rabia los palos estos, eh No dan rabia, chaval Tío, me cago en el buggy este, hermano Dan rabia, eh, los palos estos, hermano De verdad, eh Ahora un duro aquí Me cago en todo Vámonos ya Voy quinto O sea, es que encima vamos mal No, nada, cuarto Joder, otro tolta Otra, no Uy, creo que se me va a estropear el vigilante Digo, no, por favor Otra para darme la vuelta, eh Ahí estamos No me lo puedo ver Activo el turbo justo y me la lían, tío Tú te puedes creer, tío Activo el turbo y justo cuando lo activo me la lían, tío Es que soy la desgracia del planeta, por Dios O sea No, si es que como active el turbo aquí me voy a la mierda, eh Qué desgraciados soy, chavales Te lo juro, eh Qué rabia, bro Cómo salgo yo de aquí Si es que parece que me estoy apareando con el camión este Parece que estoy apareando menos Venga, bro, vámonos Venga, vámonos, sí que yo, vámonos Qué miedo me da Vale, menos mal Que ya no queda el matrón de este camión Y si se bugeara, ¿sabes? Venga, bro No tenemos todo el día, hombre Venga A ver si conseguimos llegar, chavales A ver si somos capaces Ah, menos mal Qué agobio, qué agobio de cara a cara, tío Qué agobio Creo que esto va a coche rampa, ¿no? Me cago en mi padre, tío, digo Ojalá un coche rampa, tío Y pasando esto rapidito Bueno, pues chavales, 10 puntos de 20, eh Hemos llegado a la mitad del cara a cara Es que me cago un poco en todo, eh La verdad Oh, shit, man Vale, vale Dime que por aquí abajo Jodime de quepo Vale, quepo, quepo Los camiones ahí haciendo el pino Es que no tiene sentido la vida, eh O sea, la vida ahora mismo no tiene mucho sentido Y es que encima hay un camión aquí Que le han tirado la conexión O sea, habrá caído yo Qué cojones Y ha dejado el camión ahí en medio Y ese camión nos puede joder la vida O sea Papo, este Este era el primero, eh Ese era el primero Ese era el primero que iba en moto Y se ha comido mi coche Y se ha ido a la mierda O sea, tal cual Eso es exactamente lo que ha pasado Vamos Vale, somos 11 personas Menos mal que cada vez somos menos Porque la peña se está yendo Y menos mal Porque es que si no es tough Sería una locura O sea, nos viene bien Que en la peña haya menos gente La verdad Vale, vale, eh Aquí coche rampa Por favor, ya Ahí está, hombre Una Una pasadita facilita Por Dios Vale, vamos quinto O sea Tenta remontar, no chavales Que estaría guay Vale, viene por aquí el primero Un tupare, tío Se me escapa Es que soy un desgraciado Te lo juro, eh Un poquito desgraciado Sí que soy, la verdad Hola, ¿qué tal, amigo? Yo no sé qué vehículo tocará ahora Pero creo que el primero Nos lleva a una distancia Bastante gorda, eh Jope Ni puedo liársela al vigilante No puedo ni liársela Vamos arriba Vamos arriba Yo, ¿qué vehículo cojo ahora? El rocket ball Me cago en todo Imagínate la distancia Que nos llevan los otros Que llevan ya quads Y yendo para allá O sea, nos llevan dos puntos De control de diferencia No, pero si le damos caño Yo que nos podemos pillar Rápidamente Uy, esto que bien nos viene Que bien nos viene, chavales Tomar por saco, primo Vale, vale, buenísimo Buenísimo Que bien nos ha venido Nos ha venido, vamos Al pelo el coche rampa ese Uf Que bien Cuando me he visto hoy en el aire Con el turbo recargándose Digo, Dios mío Bendiciones Vale, pues nos vamos Terceros Tienen que estar por aquí delante Los primeros Tal cual No, no No me quiero quedar bugeado Por favor Vamos a ir lentito Voy a ir lentito, eh Sin quedarme bugeado No, voy a ir lentito Voy a ir lentito Puedo con vosotros O sea, madre mía Cómo se ha quedado ya El camión este Del test que se ha ido De la partida ¿Sabes? Se ha quedado ahí arriba En plan como si fuera un puente Vamos a ir lentito, chavales Sin ningún tipo de problema No me quiero quedar bugeado Ni nada parecido Pase usted por ahí Ahí está Perfecto Trece puntos de veinte Y a ver si conseguimos remontar esto Chavales Vamos con el quad ahora Estaría guapo remontarlo, eh Estaría guapetón Pero me veo complicado La verdad Las cosas como son Bueno, nos la jugamos Vamos, eh Nos van a meter aquí La de la tuve, eh Venga, va a casa No me cayó de milagro No, no, no Ostras, hermano No sé cómo no me estoy cayendo, eh Te lo juro, tío No, ahora sí Ahora sí que me caigo Ahora sí que me caigo Vale, vale Nos vamos, nos vamos Buenísima, eh Buenísima, buenísima No, no, no Tenemos que asegurar Tenemos que asegurar, chavales No Vale, vale, vale Vale, vale Uh Tenemos que asegurar Me he quedado ahí Escondido, digo Es que si no me tiran, ¿sabes? Buenísimo, vale Otro coche rampa Quince puntos de veinte, eh Este es el primero, tío Que viene ya con un Hijo de tu madre Que te la liaba, tío O sea, tendría que haber liado, tío Me cago en todo Ah, qué rabia Vale, pues ese era el primero Le estamos pillando poco a poco Bueno, igualmente está súper complicado aún Madre mía O sea, a ver Anda, venga Qué cojones Pero quién me explota Me tienen que haber dado las gracias Porque estaban ahí súper apegotonados Y vamos Y vamos, el coche rampa Y yo he tenido que Que Desentaponarlo Pero completamente Bueno, pues siguen ahí pillados, eh Sí, sí, siguen aquí pillados Madre que me parió Ol, 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 ol ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta, tío? Por Dios ¿Está yendo eso? Eso no tiene que ser ni legal Vamos Vale, seguimos Terceros Ya no sé ni dónde está el primero Ni dónde está nadie Vale, el primero está ahí Con un coche De la policía No, el mismo que el mío no es Me tiene que ir ganando de paliza Bueno Por 16.20 Vamos aquí con la Con la Camioneta de Trevor Azulito O sea, nunca jamás la he visto así ¿No es verdad? Y aquí hay atacazos O sea Aquí no vamos a pasar nosotros Ni aunque queramos Tal cual Aquí no pasamos nosotros Ni aunque queramos Encima está el camión este Del tío que Nos está jugando Así que ya me diréis Ya me diréis Chavales, yo me voy a meter aquí abajo Hay un tío que está hasta en pausa O sea, hay un tío que está hasta en pausa What the fuck, tío Vale, vale, vale Pasa, 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 pasa Si en verdad si pasa me viene bien Vale Vale Tengo un camión aquí arriba Que me está tocando el huevo un poco Sí, sí Tengo un camión encima de mí O sea, tengo un camión encima de mi cabeza Tal cual Vamos Nos está agotando, ¿eh? Un poquito Vale, me escapo, me escapo, me escapo A ver si me lo he hecho escapar No Tío, hay que echar el coche Vale, vale, me escapo, me escapo Por fin Por fin, por fin, por fin Loco Vale, me pongo un segundo, ¿eh? Ojo, cuidado, tío Ojo, cuidado que aún Aún todavía podemos Ya si es otro día ¿Remontamos? Bueno, pues nada Ahí, tengo Me voy a poner otra vez detrás del camioncito Como un buen desgraciado Claro que sí Qué desgraciado que soy, ¿eh? Vale, me he puesto delante Justamente Vale, me escapo Me escapo, me escapo Vale, bien, bien, bien Chavales ¿Cómo terminan los vehículos aquí? Fíjate cómo lo tengo He destrozado, tío Ni madre Vale, un coche rampa aquí En verdad me viene bien incluso Toda Ni bien ni mal Tampoco pasa nada Si me la lia Vale 17 puntos de vista Vale, esto se termina muy Segundo El tío este es El primero Ay, tío A ver si se la puedo liar, tío Pero que va, que va Vale, voy a intentar algo arriesgado, ¿vale? Vale Qué va, tío Espérate Podría llegar, ¿eh? Lo que pasa es que te voy a hacer un salto muy perfecto Te voy a hacer un salto perfectísimo Nah, pero Vamos a darle por el medio No, ahí atascazo, ahí Ya atascazo, bro Ahí atascazo, my bro Esta puede que sí No, tampoco, tampoco En la vida, tío Te voy a darle más para arriba Hay un atascazo ahí Es que no me merece la pena, creo yo Vamos a intentar la última vez Si no, no me tengo en el atascazo A tomar posar La clave es poner esto enfocado hacia arriba Que va en la vida, tío En la vida Es que Es complicado, ¿eh? Darle pa' un lado, tío Cuando estás En el aire, tío Bueno, vamos a darle Aunque haya atascazo, chavales Pero es que si no Nos podemos quedar aquí la vida entera Jope, qué mal Jope, qué mal Nah, pero el primero está aquí detrás, ¿eh? El primero ha reaparecido otra vez Mientras que el primero reaparezca Ahora mismo el que me preocupa es el primero, así que Los demás me dan un poco igual Ah, está bubeado, tío Vale, lo he desbubeado, ¿eh? Ah, no Este es el camión este Tío, qué pesado el camión Ese es el camión Del que no juega El que se ha ido de la carrera Que ha dejado el camión ahí en medio, ¿sabes? Ojo, este es el primero, ¿eh? O sea, que me está metiendo, desgraciado Ah, se lo pasa Ese ya gana O sea, ya no lo ha llegado Este ya Este ya gana, chavales Bueno, espérate Porque me está costando un poco darme la vuelta Me cago en mi padre Ah, no, no, no He activado otra vez el turbo Y casi me voy a la mierda, ¿eh? Me cago en todo Vamos Bueno, pues 18 puntos de 20 Espérate que me coma este hombre No pillamos al primero En la vida Ese ya va a pillar la meta, creo yo Yo creo que sí Ese ya está yendo para allá Va a pillar la meta, digo yo Bueno, hermano Al menos el Caracara está guay Ha sido de hecho de atacar Es que son súper complicados Estos Caracara ganarlos Tienes que tener una suerte que flipa O sea Me ha puesto un poco de los nervios De los palos esto, ¿eh? Son Causa un poco de ansiedad, ¿eh? Las cosas como son Un poquito de ansiedad sí que causa, tío Toca un poco los huevos, la verdad Sinceramente, madre mía, tío Yo que quería pillar el coche rampa ese bien Y el tío se estaba quitando Bueno, no, no No sé si es que a mí me han visto Cara de balón de fútbol Pero lo parece 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 que me ven a veces cara de De pelotas de fútbol Me cago en mi padre Vale, 18.20, chavales Está turbio, ¿eh? Está turbio Acaba de terminar primero, obviamente Estaba claro El tío ya a buena distancia Y yo no sé cómo ha sacado Tanta distancia ese señor Pero madre mía, Luis, hijo Hoy se está colgando, Luis, ¿eh? Me está ganando todo Todo, todo Tío, imagínate todo Pues todo Me lo está ganando todo Absolutamente todo En fin Bueno, hay que ir y volver Vamos, segundo Esto está hecho ya, ¿eh? Esto está hecho El tío del camión pincho esperándose Yo me iba a esperar a los huevos Tener un camión pincho Carrazo con todo Venga, va Este es de otro Que también ha abandonado la carrera No entiendo por qué La gente que ha abandonado la carrera Se le guían los coches ahí en medio No lo comprendo No lo consigo comprender, la verdad Vale ¿Qué coche era el último? No lo sé ¿Un Rocket Voltic? Puede ser, ¿eh? Bueno, el alien, claro, normal Porque fue con el que empezamos Bueno, chavales Pues vamos hacia la meta Vamos a quedar segundos No está nada mal, la verdad Por favor, que rara de esta Como ya digo No está nada mal Pero bueno Me da raria Me ha quedado el primero Me cagó un tono Oh, Dios Espérate Ay, si me llega a subir ahí, ¿eh? Ay, si me llega Loco, loco, loco Ay, si me llega a subir, hermano A ver, pero estoy trepando Estoy trepando por arriba de la peña, ¿eh? Tal cual, hermano Estoy trepando, tío Bueno, verdad He hecho el más suerte Porque he salido por detrás De todas las casas Así que guay Vale, vamos a por la meta Espérate porque viene por aquí Un camión pincho Ay, vale Gracias, amigo Pues, amigos Espero que os haya encantado Este Caracara Es un Caracara diferente Muy loco Y que con un poquito Ha causado un poquito de ansiedad Las cosas como son En fin Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código de Anirreforí De la tienda de Fortnite Os quiero mucho Un besito y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós